Ay bebé Cuando ponchas en la playa me peizco para ver si acaso estoy soñando Neta que mi amor si te vas a durar Contigo tengo todo lo que un día soñé Quiero nacerte a tu lado en la torre y fe En esta y otras dimensiones yo te voy a amar Somos como el infinito y no tenemos final Vamos por unas llenas para se alegrar Neta que mi amor si te vas a durar no Es la mera verdad mi hija ¿A poco no mi primo hermano? ¡Qué maquinaria compadre! Ay bebé Me encantas tanto mi amor Te cargas una vibra alivianada Ya nos vi contando conchas en la playa Ya me peizco para ver si acaso estoy soñando Neta que mi amor si te vas a durar no Contigo tengo todo lo que un día soñé Quiero nacerte a tu lado en la torre y fe En esta y otras dimensiones yo te voy a amar Somos como el infinito y no tenemos final Vamos por unas llenas para se alegrar Neta que mi amor si te vas a durar no Sé que no te vas a durar no Me encantan tanto mi amor si te vas a durar no Gracias por ver el video